Cristina Camaño Cristina, qué gusto y muchas gracias. Muy agradecido por esta nota. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con nuevos nietos, Cristina. Sigo fumando. Me pareció muy bien. Con una alegría. Cristina, vos sabés que estaba pensando que por una parte uno te ve en algunas entrevistas y dices, bueno, cuántas más cosas se pueden hablar. Y hay algo que a mí me da mucha curiosidad. Y yo sé que en esto, yo, digamos, no voy a dar nombres para no generar compromiso y entiendo que si vos no los das tampoco. Pero estaba pensando en muchos involucrados, digamos, que han sido espiados, están en algunas causas, y que es como que en algún lugar se niegan, pareciera que se niegan a involucrar al que se piensa como uno de los mayores acusados, ¿no? Como uno de los mayores responsables, que es el expresidente Macri. Entonces, me acordaba de una frase de Porfia que dice que el que te tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Y me pregunto, siempre me pregunto, si en tantas escuchas y en tantas cosas detectadas, se pudo detectarse también cuál es ese hilo fuerte que los unió a todos, o si es la estructura solamente. Bueno, eso es, yo creo que lo que nos une es la derecha a ello, claramente. Y vos fíjate que lo primero que dice tanto María Eugenia Vidal como Rodríguez Larreta, ambos también espiados por el propio macrismo, es que a ellos no, que Macri de eso no sabía nada. O sea, lo primero que hacen antes de que se lo pregunten ya es despegarlo. Me parece que eso es porque ahí hay un entramado muy fuerte, eso en primer lugar, y además porque ellos, el proyecto político de ellos requiere de que estén unidos. Y lo entienden así incluso mejor que nosotros, los del frente, ¿no? Sí. En donde cada dos por tres salta una pequeña interna. En cambio ellos, ellos se manejan todos para el mismo lado. Y bueno, ellos... Pero vos decís que es unidad, Cristina, ¿es unidad o es carpetazo? Es presión, es la actitud mafiosa de la escucha. No, bueno, es todo, es todo. Ellos están en un proyecto político, y en ese proyecto político, o sea, nadie quiere soltarse, como el monito, ¿no? Nadie quiere ser el último, nadie quiere soltarse, porque si no, queda génera. Y por el otro lado, es un carpetazo. ¿Vos por qué pensás que salió este audio que no es de la AFI entre Laura Alonso y Gabriela Inqué? Está muy bien lo que decís que no salió de la AFI, eso es importante aclararlo, para que no acusen de irregularidades de este lado, ¿no? Porque tienen la virtud de deformar todo. Eso, exacto, eso no salió de la AFI. Eso es entre ellos. Y eso es lo que dijo el expresidente hace dos meses. El que saca los pies del plato desaparece. Porque estas dos señoras son, digamos, políticamente, están muertas. O sea, nadie las va a ir a buscar para que ocupen un cargo. Sin embargo, el poner ese audio es una alerta para el resto de la gente de Juntos por el Cambio. Es decir, te tengo agarrado de donde quieras. ¿Eduardo? Sí, hola Cristina, que habla Eduardo Bior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, a mí lo que me llaman... A ver, yo creo solo relativamente en el caso de la derecha la motivación público-ideológica. Es decir, yo creo que estas escuchas tienen... Hola, ¿verdad? ¿Puedes estar de algún momento? Hola, sí. ¿Puedes volver a repetir, Eduardo, que no se te escuchó? Sí, no se escuchó. Sí. Quería decir que yo no creo que la derecha se mueva principalmente por motivos políticos-ideológicos. Yo pienso que esta red de escuchas también tiene una ligación inmediata con negocios. Ahora, ¿con cuáles exactamente? Yo no lo sé. Hay muchas denuncias y muchos estudios sobre las relaciones de Macri con la Andrangueta Calabresta, con sectores de la matronería infiltrados por las mafias, con la ultraderecha española y latinoamericana. Pero por ahí circulan muchísimas plantas con el negocio de la droga. Ahora, yo no sé exactamente esta red a qué servía, o si era multiuso. Bueno, yo tampoco te puedo decir eso. En todo caso, será el juez que investigue y que diga por qué tenían esta red de espionaje ilegal. Yo lo único que puedo decir es que es una red de espionaje ilegal y que los mantiene a todos unidos. A todo lo que vos me nombrás, por más que vos me decís, no es solo ideológico, pero todo lo que vos me nombrás es la derecha. Entonces, estamos en lo mismo. O sea, es la derecha de la mafia italiana. Bien. Es la derecha de Vox, de España. Bien. Es la derecha latinoamericana. Bueno, es la derecha. O sea, llegamos al mismo punto. Vos lo amplificás, lo ampliás, me parece perfecto. Ahora, acá lo que hay es una unión que, podríamos decir, al decir de Borges, no los une el amor, sino el espanto. O sea, todos saben que tienen un video o un audio como mínimo y que nadie puede sacar los pies del plato. Bueno, de todo se mantienen en este partido político. De acuerdo a lo que vos decís, Cristina, también debemos pensar que deben tener material de la justicia. Porque vos escribiste un libro junto con Zaffaroni y con Valeria Weig sobre el lawfare y en ese libro ustedes consignan cuál es el nexo entre este tipo de intereses y la justicia. Y ahí me, digamos, se me ocurre pensar que también está encarpeteado la forma de expresar esta presión los jueces, ¿no? Ya, el libro es justamente sobre el lawfare y el lawfare, insisto, es la derecha. Es la derecha que une a la corporación judicial, que une al establishment, que une a los partidos conservadores, que une a lo que antes era la AFI y a los medios hegemónicos. Bueno, eso es el lawfare y eso es la derecha. Ahora, claro, uno ve que... Yo no puedo saber que si seguían a jueces. No lo sé. No lo sé y tampoco lo voy a arriesgar, obviamente, sin tener una prueba. Me parece una locura decir esto. Claro, lo que pasa es que uno ve, Cristina, que más allá de eso, con total desparpajo, por ejemplo, te venden ese edificio que fue el CGP, que fue, bueno, cuando éramos jóvenes, era un registro civil, el de la calle Beruti, por ejemplo, ¿no? De Figueroa. Y lo venden a un precio que en otro momento uno podría considerar, bueno, ¿cómo puede ser esto? Es mucho más barato que el... Acá también, acá vendieron un departamento en Figueroa Alforza, en Barrio Parque, de tres ambientes, de 125.000 dólares, por ejemplo. Claro, claro. Vendieron el edificio de Coronel Díaz, que era de la AFI, también a un precio regalado. Vendieron otro de la calle Billingwood, con salida a Bustamante, que es la paralela. Ahora hay un edificio Torre impresionante, también a precio Bill, y vendieron la embajada o la casa del embajador en Paraguay. Yo ahora no me acuerdo si el embajador vive en la embajada o la embajada está en la casa del embajador, pero también la vendieron y estuvieron a punto de vender la casa del embajador en España para que viva la embajada, si querés, que tiene un fresco de sorolla en el techo. Bueno, los negocios inmobiliarios son parte del establishment, que son parte del OCR. Cristina, yendo al presente y al futuro, ¿qué puedes contarle a nuestras y nuestros oyentes sobre las actividades actuales de la agencia? Bueno, la agencia, por supuesto, no hace más espionaje ilegal, la agencia en este momento se dedica a la inteligencia estratégica, tenemos unos lineamientos que nos marca el presidente y nosotros nos manejamos dentro de esos lineamientos que, como para que vean ustedes una idea, está relacionado con los recursos naturales, con la ciberseguridad, con el terrorismo, por supuesto. El punto número uno es no al terrorismo, porque nosotros cuidamos. Y esta es la imagen que a mí me gustaría dejar de la agencia, que es que la agencia federal de inteligencia no hace espionaje ilegal, sino que cuida a sus ciudadanos, a sus ciudadanas ciudadanas. O sea, a la ciudadanía, si querés. Y que nosotros nos dedicamos a protegerlo de un ataque terrorista, de un financiamiento del terrorismo, y bueno, y eso. Cristina, sobre inversiones ilegales, de fondos ilícitos, digamos, de capitales ilícitos, ¿también se puede prevenir, es decir, que entren capitales de ese tipo y hacer inteligencia sobre esos fondos que circulan? Inteligencia económica sobre fondos buitres, por supuesto. Y bueno, ahora política internacional, también. Eso también es interesante. Sobre la economía internacional y la posibilidad de que la Argentina se vea beneficiada con acuerdos de, por ejemplo, el sudeste asiático, que es una fuente muy nueva de financiación, los BRICS, por ejemplo. Exacto. Yo te voy a decir, te lo voy a resumir. Lo que hace la agencia es reunir información, analizarla y sacar un producto de buena calidad para que el presidente, para que lo ayude al presidente a decidir. Entonces, y eso es en todos los ámbitos en donde nosotros necesitamos que la Argentina prospere. ¿No? Y siempre poniendo siempre un ojo en que no haya ningún ataque terrorista, por supuesto. Pero eso es, para eso nos reunimos también con muchas de las agencias del mundo, que hay muchos delegados fonacionales, lo llamamos nosotros, del exterior en Argentina, y también nosotros hemos viajado y hemos tenido reuniones con las máximas autoridades de otros países del mundo. Y entonces hay un intercambio permanente de información que nos sirve y que nos ayuda también para producir esta información para que el presidente tome la mejor decisión. Y con este estilo que vos le imprimís a la agencia, ¿cómo es el vínculo con otras agencias de otros lugares que antes tenían un tipo de relación diferente con la...? Antes prácticamente no tenían relación, podríamos decir. Nosotros tenemos una muy buena relación, muy buena relación. He sido invitada a muchos países, no voy a decir a cuáles, pero he sido invitada a muchos países el año pasado cuando a partir de octubre de septiembre que se abrieron las fronteras, hice muchos viajes y también de muchos países nos solicitan que están muy atentos a lo que nosotros hacemos, cosa que yo no sabía. Yo pensaba, bueno, esto nos interesa a nosotros y un poquito más. No, las otras agencias del mundo, de muchos lugares, nos han pedido que les mostremos los cambios que hicimos. Y cómo en tan poco tiempo hicimos cambios tan profundos como bancarizar al personal, cómo, bueno, sacar los nombres, los alias. Cristina, ¿tenés algún modelo de trabajo de afuera que se pueda citar? Decime, qué sé yo, en Francia trabajan de manera muy interesante o en España, o no sé. ¿Tenés modelos para citar? Sí. No los voy a citar, pero sí tengo modelos y sí me he reunido y sí les he preguntado cosas que podían ser una banalidad. Ajá. Tipo, ¿vos tenés tarjeta de débito con tu nombre? Sí. ¿Vos usaste tu nombre? ¿Este es tu nombre verdadero? ¿Viste? Hay cosas que deben haber pensado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero gracias a todo eso, nosotros pudimos hacer primero esta reforma que dura lo que, ojalá la intervención, pero además la ley de inteligencia que queremos que se pueda tratar en algún momento en el Congreso, todavía no fue presentada, pero que también está muy, digamos, donde que dejamos plasmado mucho de lo que nosotros fuimos preguntando. Los cambios más estructurales los hicimos gracias a este tipo de preguntas, ¿no? Acá bollabas y cobrabas en un sobre plata en efectivo, en un sobre a nombre de otro plata en efectivo. Imagínate lo oscuro que podía llegar a ser esta situación. Ahora, y en relación a esos recursos humanos, que por supuesto vos, lógicamente, habrás llevado gente de tu confianza, ¿no? Pero, la gente que estaba de antes, ¿pudiste rescatar algunos? Hubo muchos que por ahí, digamos, no hacían las cosas tan bien porque no les quedaba otra para conseguir el laburo, pero... Vos estás preguntando si había profesionales, ¿no, Hugo? Sí, 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 si había muchos profesionales, digamos, comprometidos, con la idea que tiene ahora la AFI, ¿no? Mira, acá lo mejor que sabían hacer era seguirte y escucharte. Entonces, eso fue un cambio muy grande. Así todo, yo también necesito gente que pueda seguir, porque a veces entran extranjeros con alertas y uno tiene que poder seguirlos justamente, ver si realmente el domicilio lo que dan es a donde va, con quien se reúne, todo eso, para todo eso, la gente, digamos, lo que yo llamo los históricos, no los macristas, porque yo llamo los históricos que son los anteriores al macristo, para eso sirven y sirven mucho. Dejaron de hacer espionaje ilegal y eso, bueno, fue para ellos un gran cambio, un cimbronazo. Uno me decía, dice, yo estoy acostumbrado a hacer otra cosa, usted quiere que yo mire litio, sí, quiero que mires litio, porque Chile tiene litio, Bolivia tiene litio y Argentina tiene litio, y tenemos que ver qué hacemos con nuestro litio para que el presidente tome, y después viene y me dijo, la verdad que es increíble porque el tipo tuvo que sentarse, leer, buscar, nada, buscar información, viajar, bueno, todo eso, por supuesto que también le sirvió, ¿no es así? Y los que no les gustó se fueron. O sea, yo tengo acá mucha gente, digamos, nueva, porque además nosotros hicimos un Gmail en la página de la AFI, en donde también convocamos gente que quiera venir a trabajar, de acuerdo a los perfiles que necesitamos, porque muchos vienen y me mandan, y esto lo juro, mandan fotos con armas, y me dicen, yo quiero trabajar a la AFI, no quiero gente como vos, hay que ver, pero es complicado, pero la gente piensa esto, ¿no? Muy simple. para quienes nos están escuchando, nosotros vamos dialogando con Cristina Camaño, les recuerdo, que es la interventora de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina, una pregunta un poco más personal, es, como mujer, ¿encontraste mucha resistencia en el ámbito de la inteligencia? Sí, bueno, la gran mayoría, por supuesto, eran hombres, cuando las mujeres, que eran todas para servir el café y esas cosas, tomaron más confianza, ahí empezaron a salir situaciones bastante complicadas de acoso, ¿no? Eso ahora, que nosotros hicimos una oficina de género, en donde tenemos alguna gente, algunos hombres sancionados, justamente por acoso, y digamos que estamos en un clima más tranquilo, y bueno, se tuvieron que acomodar, por eso digo, los que no se acomodaron, la mayoría se fueron, pero aquí este lugar, como todo era muy oscuro, entonces también daba para situaciones de acoso, de acoso e incluso de abuso. Claro, ya, Cristina, una última pregunta, ¿no? Sí, ¿cuáles son los mayores obstáculos con los que te has encontrado desde que sos interventora? La verdad que no, no, no me, no me puedo quejar, porque la gente respondió, respondió muy bien, yo te hacía un equipo, si no el equipo yo no, no podría haber hecho absolutamente nada, y todos saben que lo que yo pido es para ayer, entonces, bueno, por ahí, lo que más me cuesta es que otro ministerio le pongan una fecha a la firma del convenio, que va a ser un convenio con no sé quién, y bueno, hagamos el convenio, bueno, ¿cuándo firmamos? El convenio ya está, bueno, pero son los otros, no, nosotros dentro de todo estamos trabajando bien, y bueno, y seguimos organizando lo anterior, seguimos mirando para adelante en la nueva inteligencia. Cristina, formaste parte de la justicia durante treinta, treinta y pico de años, me parece, ¿no? Y, bueno, además del libro sobre el ópera, escribiste otro libro sobre seguridad, y la conocés muy, muy de adentro, obviamente, ¿vos pensás que en algún momento se va a conocer, van a pagar los chicos malos? Estamos acostumbrados a que veinte años después miramos que se está iniciando el juicio, no sé, de un accidente aéreo, o de cosas... AMIA, a ver, tenemos AMIA, AMIA, por ejemplo, sí, embajada. ¿Qué sé yo? Sin enumerar, que también la conocés mejor que nosotros, ¿pero vos pensás que en algún momento esto se va a poder saber y van a pagar los que tienen que pagar? Yo creo que si no cambia el sistema de justicia, los juicios van a seguir durando todos más de cinco años, que es lo que pasa ahora. Yo creo que es fundamental un cambio en la justicia en donde se puedan agilizar, donde se deje de lado el expediente, pero bueno, ahí también tenemos la corporación judicial que son los que justamente no quieren, o sea, no quieren que nada se mueva porque, bueno, porque son los privilegiados, que no les gusta que les toquen sus privilegios y porque son los que le dan la espalda a la ciudadanía, los que no se acercan a ver lo que le pasa a la gente. Ahora, después de 12 años, se inició el juicio de Beara, donde se cayó una plataforma en el boliche y murieron dos chicas, 12 años después. Aunque los condenen a todos, ¿vos pensás que esa familia después de 12 años lo recibe como se hizo justicia? Y no, claramente. Me parece que lo que necesitamos es el gran cambio ahora, antes podíamos hablar de los cótanos de la democracia, ahora el gran cambio se tiene que dar en la justicia. Nosotros ya rompimos con la justicia. El presidente, la primera reforma judicial que hizo fue prohibir que la Agencia Federal de Inteligencia sea auxiliar de la justicia. ya con eso hicimos un cambio federal. A mí ningún juez me puede llamar para pedirme nada, que escuche a nadie, nada, absolutamente. Bueno, ese fue el primer gran cambio que hizo el presidente Alberto Fernández, prohibir que seamos auxiliares de la justicia. Ahora, lo que se tienen que dar son los votos necesarios para modificar la justicia. Ahora, digamos, en lo que quedó juro porque acá ya empezó a entrar la luz, lo que quedó oscuro es la justicia. Lo peor visto por la sociedad. Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, te agradecemos la presencia y tu intervención aquí en Quédate con el Vuelta. de la Agencia de la Agencia de la Agencia de la Agencia